muy buenas gente de youtube estamos en un nuevo vídeo de lo prometido plantas contra zombies el original desde donde comenzó la historia zombie de aquí vino el pvc 2 is about time el adventures y lo jugaron en facebook garden warfare y el 2 si acepto yo no sé bueno vamos a hacer un punto abuelo no no Oh, con el pendiente para ella En el pendiente para ella Lo apagamos para ella Pero lo vamos a poner así No, yo creo que la era de pirilla En el acuerdo Ah, ya no, es que son tatuajes los huevos Hay dos pinches de parches a la urea Ah, sí, me hay que levantar mi querido Quiero a la urea Ahora sí, para mis oebres a ir al menos Oh pinches, pinches de la urea Sombrero Iniciamos aventura ¿Y por qué me puse ese troll? Es mi nombre cuando no cabe todo el guerrero calavera Así es mi nombre Ahora vamos a hacer algo A ver si recuerdo todavía los cheats Mostache Ah sí mira, future Sí, huevo Todavía los recuerdo Dance Ah sí, mi árbol de la sabiduría, ¿verdad? A ver Tu jefa me la pela Ok, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No te preocupes Ay, demonios Tampoco de Isis Pinata Tampoco Ay, como extrañaba esto No saben cómo me divertía de pequeño jugando esta madre El girasol El girasol Gira, gira tu calzón Desde aquí te enseñan que el girasol es la planta más puta importante Y si lo es Ay no, son chinguerrosos de zombies A la verdad Las girasoles son plantas importantísimas Chingón Si quieres te planto seis No soy pendejo Gira tu calzón Gira tu calzón na 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 el don't Vamos a dejarlos normales sin los tweets. Reture. Mustache. Para que vean como eran los zombies. Un poco patos. Pero bueno, es empezado. No, no, que ya me cayó. Ay, Dios mío. Es súper fácil esto. Creo que hasta mi abuelita lo podría hacer. Lástima que esté fallecida. Ah, miren, ahí está mi zombie. Teniente Brian. Teniente Brian. Petas cerezas. Ay, Dios mío. Explota con los son de un área. Ay, perdón. Es que tengo hipo. Ah, mira. Bueno, les voy a poner el future. El gira. El gira sabe lo que le conviene. O lo violó por el culito. Na, 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 na. Ok, eso es lo pervertido. Te pongo un girasol para que estés feliz. Vamos a hacer la técnica de... Mmm, sí. Dos girasoles. Dos guisantes. Dos girasoles y así. Ay, quisiera tener a Coltapulta. Los mata con cinco putazos. Iba a ser Coltapultazos, pero... Bueno, sí. Es casi lo mismo. Tres. Cuatro. Y al quinto se le cae el brazo. Sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Muerto. Ahorita enseño las petas cerezas. Cuando venga una pinche gran horda, las enseño. Y como hacen daño de área, los voy a plantar aquí. No, les estoy... Ah, no, ha muerto. Ay, qué pe... Un momento. Chinguele, chinguele su madre. Chinguele su madre. Chinguele su madre. Chinguele su madre. Ya estamos de vuelta, perdón. Ay, quise. Na, 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 na. No, un zombi caracono. Ese necesita el doble de putazos. Ay, otra vez. Perdón. Doble. Ahora sí. Desháganle el cono. Desháganle el cono. Te viola. Desháganle el cono. Te viola. Imagínate que dice que no te lo va a meter por el culo. Así que no quisieras eso. Así que ¡Mátalo! ¿Y por qué no hago el video en 2.0? Porque la... La cámara se traba mucho. No sé por qué. ¿Qué carajos le pasó? Ya re... Le había hecho unas configuraciones a eso. Para que se viera así como más nítido. Más claro. Pero creo que desde ahí se puteó. Y restauré todo. Y no pasó nada. Ah, miren. Ya casi las he probado. Vamos a poner esto aquí. Bueno. Seleccionarlo y... Ay, verga. Pum, 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 pum. La cereza dijo... ¡Pum! Ah, mierda. Faltaban más. Bueno, pues esos ya los matan ahorita. ¡La nuez! Así era la nuez. Ese básico de... Hola, mi nombre es Carmen. Más caraconos, pero más normales. ¡No! ¡Mames! Bueno, ya. A jugar se ha dicho. ¡Niam! 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 Voy a hacer dos líneas. Dos líneas de lanzaguisantes. Línea de nueces. Y aquí esto... Pues a la verdad. ¡Niam! ¡Niam! El video hasta cuánto va a durar. Pues de aquí hasta el nivel 5. Vamos a ir de 5 en 5. ¿Qué les parece? XD. Me dejan en los comentarios si quieren que los haga más largos. Y si serían más largos, pues entonces les pondría en plan... Este... El siguiente video terminaría a los 5. Y el siguiente pues me iría con 10, por ejemplo. Que es todo un nivel completo. Creo que mi técnica ya falló. Falló a la verga. Dame sol, astuta. ¡Dame sol! ¡Dame sol! ¡Dame sol! ¡Dame sol! ¡Dame sol! Gira, gira tú, puto calzón. ¡Cómete nuez! ¡Más productores! ¡Muérete, perro! ¡Neru! ¡Mierda! Voy a poner una nuez ahí. Hasta que ahorren los... Este es para el guisante. Ahí está. Hasta ahorita no me han comido... Ninguna planta de así. Que sea normal. ¡Ay, mierda! Ya llegó un caracón a la verga. Ya está. El equipo complete. Bueno, casi complete. Ay, mire. ¡Mierda de pollo! Se me sale el maudo del juego. Así que lo tengo en pantalla minimizada. Te haré una hermanita. Ok, eso sonó... Pervertido. Ah, es como no lo he repetido ahí. Ah, es como no lo he repetido ahí. Ay, mierda. Ay, mierda. Na, 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 ni... Mierda. Na, na, na. si quedo miren chequense estos otros pendejos harían de otra forma y la cagarían se aproximan a una gran horda de zombies ha tu jefa se aproxima cabrón y me la voy a coger donde esta donde esta boom 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 donde hago boom donde hago boom donde hago ay la verga aquí hago boom fai 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 cuando me dan la puta pala creo que era en el siguiente nivel miren ya esta tengo 725 soles y siguen subiendo ah miren aqui esta la pala justo de lo que hablo a una pala jajaja de que mierda me va a servir hablo hablo mira es crazy day crazy day me llamo crazy day pero puedes llamarme solo crazy day bueno venia a darte unas cositas pero primero tienes que despejar tu jardin usa la pala para quitar esas plantas unsela pala de mento es facil miren la que hice hice muy bien ahora sorpresa jugamos a los bolos tomo una nuez porque tengo una nuez en la mano porque estoy loco ¿Dónde está el teleputado? ¡Ah, bolera! ¡Tum, tum, tum! Espera, espera, a este le tengo que subir ¡Boom, bitch! ¡Boom, bitch! ¡Boom, bitch! ¡Fue la boom, bitch! ¡Double kill! ¡Fue la verdad! ¡Pum, pum! ¡Trickshot! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Nazcope! ¡Perga, verga! ¡Double kill, double kill! No, esa no creo que salga, double kill. ¡Double kill, double kill, double kill! ¡Hija de perra! ¡No, para ella no, yo quería bajo! ¿Ah, sí? Para que le dé a chingada madre, ¿por qué no da cuando quiera? A ver, hago una triple kill ahí. No. ¡Double kill! ¡Triple kill! A ver, me llamaban el tipo de los bolos. Me llamaban el bolu. Aunque no son bolos, son putas nueces. ¡Pum! 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 ¡Pum, motherfucking bitch! ¡No! ¡Le rozó la zapatita! ¡Un casca de nueces! ¡Pau! ¡Pau, madafaka! ¡Yennighe! ¡Cascanoes es ahí! ¡Mierda! ¡No le di el con! ¡No mames! ¡Apenas sale el de la bandera y lo mata! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Brains! A ver, ¿dónde...? ¡Ahí! ¡Pum! Faltas tú. Y desde atrás, pero más chulo. ¡Papapú! ¡Shit, nigga! Explota el contacto, pero tarda en armarse. Ah, ok. ¡Ja, ok! ¡Ja, ok! Bueno, hasta aquí sería todo, gente. Si les gustó, denle un like, compartan, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye!